La Estrella La Estrella Un viejo cantar que en el viento va El eco me trae una melodía Que mi corazón quiere repetir La música es como brisa de abril Que da armonía y quietud Y el viento al pasar hace resonar el cantar Que aprendió Y el ave al volar en sus alas Da la cadencia a seguir Y se oye surgir Como un rezo que va al creador Y si siento cruzar Voy a las montañas Allí encuentro paz Y tranquilidad Sus llenos tendrán viejas melodías Y vuelvo a cantar Y el ave al sol Y el ave al sol Y el ave al sol Y el ave al sol